Tengo dolor de corazón Y no se me quita Ya intenté de todo Pero pa' olvidarte No existen pastillas Ni con el alcohol Se cierra la herida Me diagnosticaron Que este mal de amor Es pa' toda la vida Baby, ¿qué fue? ¿Por qué diablos Fue que tú te fuiste Si te di más de lo que pediste? Explícame ¿Cómo diablos Fue que tú la hiciste Pa' estar feliz Cuando yo sigo triste De extrañarte Se volvió rutina Pues tus besos son mi medicina Pero pa' la mierda La melancolía Voy a salir a comprar amor En la esquina Yo sé Que del uno al diez Yo soy un fucking cien Pensé que eras bueno Pero ya lo ves Bueno pa' ser infiel Yo sé Que algún día Nos volveremos a ver Y si quieres Nos volvemos a comer Pero ya no serás El oficial Por hijo de puta infiel Baby, ¿qué fue? ¿Por qué diablos Fue que tú te fuiste Si te di más de lo que pediste? Explícame ¿Cómo diablos Fue que tú la hiciste Pa' estar feliz Es cuando yo sigo triste Baby, ¿qué fue? ¿Por qué diablos Fue que tú te fuiste Si te di más de lo que pediste? Explícame ¿Cómo diablos Fue que tú la hiciste Pa' estar feliz Cuando yo sigo triste ¿Cómo diablos Fue que tú la hiciste ¿Cómo diablos Fue que tú la hiciste